Bueno, ahora es tiempo de buscar a Farfly Tenemos aquí el batimóvil Oh Este anciano tiene un gorrito muy chistoso Parece detective Ay, había algo en la banquita Farfly La joven se voltea y mira hacia otro lado Como evitando tu mirada Solo después de un largo rato Gira y abre la boca suavemente Lo siento Ah, te sientes culpable, ¿no es así? Oh, parece que sí se siente culpable Hay cosas que te estoy ocultando No soy de aquí Ya hay una razón por la que la familia Sabueso me persigue También tengo mis propias razones Para unirme a tu viaje Pero aún así agradezco tu ayuda Lo digo de corazón Mi admiración por los anónimos también es genuina Han estado en muchos mundos Han conocido a personas de todo tipo Ya experimentado de todo Cada día es un nuevo comienzo para ustedes Tú también puedes subirte al espresso ¿Puedo llevarte a un lugar más? No es una atracción turística Es mi propia base secreta Haré todo lo posible por contarte Todo lo que sé cuando lleguemos Ah, bueno, confiamos en ti Claro, porque así se descuida y baja la guardia Ah, caray, ¿quién nos habla? Estimado cliente Gracias por experimentar el juego inmersivo del paisaje unérico Aventura de Hanú Esperamos que haya disfrutado de su experiencia Y por favor califícanos ¿Qué tal estuvo el juego? Uno Genial Dos Buena ¿No hay una mala calificación? Nah, vamos a decirle que buena Los animados que hemos creado Uy, sí que era mucho texto Bueno, ya continuemos con la luciérnaga Oh, sí que corre rápido Algo está pidiéndonos ayuda Oh, no había visto la voz del reloj Oye, está chida Me recuerda hasta Zenitsu de Kimetsu Alguien se está muriendo, por favor, vengan ¿Qué clase de cosa eres? No soy una cosa Cualquiera Soy un reloj Espera, ¿puedes verme? ¿Hay algún problema? Espera Creo que estamos viendo cosas raras ¿En serio puedes verme? ¡Tic Tac! ¡Maravilloso! ¡Esto es increíble! Todavía hay esperanza para Misha ¿Espera a Misha? ¡Ay, no me presenté! Me llamo Relojito Soy una celebridad de Colonia Penal Mis amigos y yo mantenemos la paz en este pueblito Ellos son Hanú El Señor Soda Pajarito de Papel Y Caballero Bola de Hamster Oh, mira Hanú ¡Y Misha! Pero Misha está en problemas Hay que ayudarlo Un reloj pardante Sin duda he perdido la cabeza ¿En qué puedo ayudarte? ¿Relojito? ¿Quieres decir que he visto un dibujo animado que no existe en la vida real? ¿Tú no puedes verlo? ¿Dónde está? ¿Ojo? De nuevo somos especiales Supongo que solo pueden verme quienes tienen la inocencia, la bondad y la honestidad de un niño Como esta niña de Gris ¡Uy! ¡Uy! Todavía algo para hacernos dudar más de ella Dijo que no era lo suficientemente honesta, ni amable, ni inocente ¿Cómo? Amiga de Gris, si puedes verme, seguro que podrás ayudarme Mi amigo Misha está en problemas Te ruego que lo ayudes antes de que sea demasiado tarde Dice que la brida de alguien está en peligro ¿De verdad es tan grave? ¿Vas a ayudar a ese reloj que solo puedes ver tú? No creo que estés mintiendo, en un sueño puede pasar cualquier cosa Bueno, después podemos ir al lugar que mencioné Bueno, date prisa y sígueme, amiga de Gris Misha está en problemas, está por allá, yo te llevaré donde está El nombre de Misha me suena, bueno, será mejor ver qué está pasando Y bueno, desapareció La luciérnaga ¡Uy! ¡Es Akirun! Ay, me parece que realmente pasó algo A ver Ah, sí, ya también vi a Misha Todos mantengan la calma Rompiste las reglas, y ahora pagarás el precio ¡Cástígalo, jefe! ¿Cómo llegamos a esto? ¿Esa no es Akirun? ¿Eh? ¿La conoces? Ven, no estaba mintiendo Misha realmente está en problemas Tic-tac, te lo ruego, amiga de Gris, ayuda a Misha ¿Qué debo hacer para ayudarlo? ¿Estás hablando con relojito? Parece que las cosas están saliendo de control ¡Es culpa de Pedrusco que las cosas hayan resultado así! ¡Oh, el jefe de la mafia! De todos los maleantes de Villensueño Pedrusco es el peor Es un hombre codicioso que quiere expulsar a todos en Villasueño Para quedarse con todas las piedras preciosas Les ordenó a sus subordinados que causaron estragos en el paisaje onírico Y les quitó las emociones positivas a todos Desde entonces, Villensueño se llenó de ansiedad y disputas Ya no somos una familia Como guardián de Villensueño No puedo quedarme cruzado de brazos Usando el poder del truco reloj Puedo dirigir el flujo de emociones positivas en el paisaje onírico Hacia los corazones de las personas Así todos se revelarán sus diferencias y volverán a llevarse bien Vamos, amiga de Gris, me incito a tu ayuda Tengo la sensación de que vas a poder dominar este poder Después de todo, tú eres la persona especial que puede verme Además, eres una nueva visitante en este mundo Significa que tenemos el elemento sorpresa Si actúas ahora, lo tomaremos por sorpresa ¿De qué truco reloj hablas? Te lo mostraré primero, cierra los ojos Bueno Ahora nuestras mentes se funcionaron en una sola ¿Sientes una energía invadiendo tu cuerpo? Solo debemos usar el truco reloj con ese jefe mafioso malhumorado Inyectarle buenas emociones Ya habremos ganado Ten en cuenta de que no debes usar el truco reloj con intenciones maliciosas Somos los guardianes de Villan Sueño después de todo Jefe de la banda, vamos a ver Métete en tus asuntos, jovencita Debo haberle Hacerle saber a esta señora que se ha metido con la persona equivocada Y aquí viene el truco reloj A ver Podemos ajustar y cambiar la emoción de una persona Después confirma aquí y tic tac Ah, ok, esta es la emoción actual, ¿no? Ira Tenemos calma y tristeza No tenemos felicidad todavía Ah, no, sí está Pero también tenemos calma, felicidad y tristeza Yo digo que calma estaría más chido Pero bueno, vamos a ponerlo feliz porque así dijo el lore La emoción de jefe se ha ajustado a felicidad Lo lograste, pero ¿cómo terminó así? Vi un dial y lo puse en movimiento Excelente Significa que ya dominas el arte del truco reloj Es solo que al ver esa sonrisa alegre en su rostro Creo que da más miedo que antes Hola a todos Permítanme darles la bienvenida a Colón y Penal La Tierra de los Sueños Vamos, hagan una fila y denles a los invitados de honor una cálida bienvenida Claro ¿Listos? Ya Les damos la bienvenida a Colón y Penal La Tierra de los Sueños No hay necesidad de tales formabilidades Somos una familia Tienes razón, somos una familia para ellos Somos una familia Vaya, parece que ya te pusiste como una figura importante aquí ¿Podrías pedirles que se vayan? ¿Les importa dejar un poco de espacio, por favor? Claro, tú mandas Vamos, démosle algo de espacio a nuestra invitada especial Sí, jefe Y por cierto, atrás ya vi a otra de esas cosas que camuflajean pajaritos Bueno, nos encontramos de nuevo ¿Tú ayudaste a arreglar todo por aquí? Ah, ¿conoces a esta amiga de Gris, Misha? Es una invitada de honor, nos hicimos amigos hace poco Te he hablado de ella antes, ¿no te suena familiar? Oh, es ella De todos modos, muchas gracias Si no hubieras llegado a tiempo, habría estado en un verdadero lío Gracias, trazada bebita Me sorprende que nos volvamos a ver tan pronto También me sorprendió Sobre toda esta conmoción, dicen que un grupo de bufones enmascarados Estaban causando alboroto en las calles Yo iba pasando, me detuvieron para interrogarme Y hubo algunos malentendidos en el camino De todos modos, te debo otra ¿Esta señora también es tu amiga? Puro contacto aquí, mi Farfly Bueno, solo nos hemos visto una vez antes Pero ella fue muy amable al ayudarme en el hotel Es un placer conocerte, bella dama ¿Bella dama? ¿Querón? ¿Hay algo que no haga esta mujer bien? Por cierto, ¿qué le hiciste a ese hombre? Fue como si hubiera estado en una montaña rosa de emociones Yo también me preguntaba lo mismo ¿Qué pasó exactamente? Psicoterapia Eso sé con él ¿Qué? ¿De qué hablas? No fue psicoterapia, fue el truco reloj Me temo que no es tan simple ¿Acaso tiene algo que ver con el reloj que solo puedes ver tú? ¿Reloquito? Sí, es el personaje de dibujos animados Creo que apareció en la realidad Quiero decir en el paisaje onírico La verdad no sé cómo un personaje de dibujos puede aparecer Pero según ella, solo las personas honestas e inocentes pueden verlo Parece que ya soy demasiado vieja para eso Pero si él existe, eso explicaría muchas cosas ¿Eh? ¿También puedes verme? Puedo sentir la presencia de algo inexplicable a tu lado Pero es una pena que no pueda comunicarme con él como tú Ambas podemos percibir estas cosas extraordinarias en el sueño Probablemente debido a nuestra capacidad de reaccionar a la memoria Pero tú estás más en sintonía con eso que yo Pensé que tu percepción aumentada Se debía a algo que la elegante guardamemorias Podría haber dejado en tu mente Ahora me parece que hay muchos más seres especiales como ella en estos sueños ¿La elegante guardamemorias? Poco después de despedirnos Sentí que alguien me estaba espiando Me miré al espejo Y vi a una mujer que llevaba un velo negro Tuvimos una conversación profunda Pero no te aburriré con los detalles Aquí es algo interesante ¿Por qué Akerón de repente tiene estos diálogos en rojo? Estuve viendo que la mayoría dice que cuando habla en rojo Es porque está hablando en modo emanador O como si estuviera en el pasado futuro Hay una teoría medio extraña Pero sí me gustaría saber realmente por qué ¿Por qué estos diálogos en rojo? Como que hay que guardárnoslos y después analizarlos juntos Es una pena olvidar preguntarle su nombre Solo sé que proviene del Jardín de los Recuerdos ¿El Jardín de los Recuerdos? Ese es el grupo que sirve a León de la Reminiscencia Exacto Recorren libremente diferentes mundos con formas meméticas Y solo determinadas personas pueden verlas ¿No crees que se parece a ese tal reloj que viste? Ah, ¿que reloj sea Black Swan? Podría ser Después de todo es un evento organizado por la familia La lista de invitados podría ser más larga de lo que imaginamos Una vez más, gracias por ser amable conmigo Te hace que disfrutes mucho tu sueño No interrumpiré más tu... ¿Cita? No, no, no estamos en una cita Jaja, los jóvenes de ahora, dice Laquerón Ya se fue Bueno, comenzamos Bueno, te dejaré volver a tus cosas, amiga de Gris Agradezco tu ayuda Los anónimos son un grupo de personas talentosas Espero que nos volvamos a encontrar Espero que nos volvamos a encontrar Tic Tac Uy, de nuevo a las máquinas Pinball Lo siento, me temo que tenemos que tomar la máquina Para llegar a ese lugar Tuve primero Yuri justo detrás de ti Bueno Haz que ir sobre los discos y gana energía para activarlos Una vez así puedes rotarlos A rotar Activemos Rotemos Ahí está Oh, llegamos a un tercer piso ¿Su base secreta es una cafetería? Bueno, vamos Pero antes cofrecito ¡Oh, qué güey soy! Recuerdo que donde estaba Había una... Algo que recoger y no lo recogí Llegamos, es aquí ¿Este es tu base secreta? No, mi base secreta es Vaya, la alcantarilla Sí, está justo adentro ¿Eso quiere decir...? Pues exactamente eso Déjame mostrarte cómo hacerlo Al principio estará muy oscuro Así que tienes que permanecer cerca de mí A ver si la... Vemos ocupando poderes o algo así Y de nuevo no voy a poder recoger eso, ¿no? ¡Oh! Y Chispas entra en acción Oye, déjame hacerte una pregunta ¿Seguir a las chicas como un cachorro perdido ¿Es tu forma de llamar su atención? Estuviste haciendo esto durante casi media hora Para ser más precisos Pasaron 45 minutos El tiempo vuela cuando te diviertes, ¿no crees? Vaya, eres como un pequeño pavo real, ¿no? Vaya, qué bonitos ojos tienes ¿Eres de Sigonia? ¿Necesitas otra pista? Soy de los Afgin ¿Y él? Quizás mis ojos no sean tan bonitos como los tuyos No digas eso, mi amor Pero no tengo problemas de visión Ustedes, los sigonianos, son famosos en todo el universo Todos nacieron para ser mentirosos Ladrones, manipuladores sociales Y lobos disfrazados de corderos Pero que estás a la altura de todos los estereotipos Creo que prefieres quedarte bajo la tapa de una alcantarilla Antes que en un sueño Mira, hay una justo ahí Anda Paso La sombra logro ver de un lugar como él Simplemente no va con mi vibra Villan sueño es frívola, vanidosa, llamativa Eso sí me sienta bien Además, aquí nunca llueve Mi atuendo es demasiado caro Para estar expuesto al viento y a la lluvia Basta Vete a casa Eres un hablador astuto Somos idiotas Pero no estúpidos No nos interesa jugar a los amigos Con los perros falderos de la corporación ¿Qué directa? ¿En serio nunca has entablado amistad con nadie de la corporación? ¿Crees que no sé nada sobre la historia del colon y penal? No intentes involucrarme en sus políticas banales de oficina Idiota No te quedó otra opción desde el momento en que aceptaste la invitación de estar aquí Será mejor que elijas un bando mientras tengas la oportunidad o terminarás perdiéndolo todo Ah, me amenazas Suenas muy seguro de ti mismo Parece que ya convenciste al chico de las alas de pollo de la familia ¿Cómo lo hiciste, pequeño pavo real? ¿Te quitaste la ropa? ¿Te disculpaste con él de rodillas y le prometiste que la corporación nunca le haría daño a colonia y penal? Amistad, por favor Ustedes solo tratan a los demás como monedas ¿Qué hay de malo con las monedas? En cualquier apuesta, las monedas son las únicas que nunca estarán del lado perdedor Mis amigos del jardín de los recuerdos y el expreso astral son bastante inteligentes como para entenderlo Pero los más inteligentes no se unen a una partida en primer lugar ¿Ves? Soy más inteligente Chingónala La chispas Escucha, pequeño pavo real La taberna te ha invitado antes Si quieres que los bufones enmascarados se sumen Debes descubrir qué quiere el señor de las risas Aquí tienes una pista Como no puedes convencer a nadie ¿Por qué no buscas una piedra para que sea tu amiga? Al menos una piedra no refutará tus argumentos Hasta luego Gracias, tendré en cuenta tus consejos Y se va ¿Qué estás tramando? Vaya, qué dolor de cabeza Supongo que tendré que reunirme otra vez con la familia Pero miren cómo cambió de actitud, hijo de... En este momento estoy totalmente del lado de chispas Frontera de los sueños Y bueno, por fin llegamos a una nueva parte del mapa Ojo, ¿qué es esto? Este... Este cartel me suena Bueno, somos Silver Wolf Ya casi llegamos Mira, este lugar es impresionante, ¿no crees? No se permiten visitantes aquí Así que debemos tener cuidado de que no nos atrapen Descuida, este lugar no es peligroso Piensa en esto como la frontera del momento dorado La familia aún está construyendo Y remodelando el paisaje onírico más allá de aquí Mi base secreta está en esa zona Así que hay que escabullirnos Pasamos para allá Ah, pero antes Aquí hay un pollo verde Esta es una zona peligrosa No se permite a nadie sin la autorización Vamos, he venido a ayudar Yo me encargo Ok, supongo que aquí también tenemos diferentes pollos Disculpa, hay un sitio de construcción más adelante No se permite el ingreso de personal no autorizado Rayos, nos atraparon de inmediato ¿Podrías dejarnos pasar solo por esta vez? No causaremos problema De ninguna manera Nuestro jefe dejó claro que solo los soñadores pueden entrar aquí Rayos, no va a ceder ¿Conocemos a Gallagher Kane? Nunca he escuchado ese nombre No te dejaría entrar aquí Ni aunque el maestro de los sueños estuviera aquí Ah, cabrón Ninguno de tus trucos funcionará Por favor, haznos un favor y vete a casa Parece que no podemos convencerlo Ok, momento para hacer el truco Oye, pero Si me sacó de pedo Dijo que no conocía a Gallagher ¿No se supone que era líder? Qué interesante Vamos a ver ¿Pero cómo podemos hacer que nos deje pasar otra vez con la felicidad? Vamos a probarlo ¡Oh, santo cielo! ¡Santo cielo! Vaya, que estás hablando mal ¡Santo cielo! Vaya, parece que te gusta tanto como aquí ¿Lo sientes? Esta sensación es tan loca Es como si hubiera tomado 10 botellas de primera feliz alma de un solo trago Y pasar un día en la tienda de paisajes oníricos Vaya, si estuviera aquí mía Cantaríamos una canción juntos Sin duda ella entendería cómo me siento Apenas si puedo contener esta emoción Me gustaría invitarte a bailar conmigo, preciosa Aquí y ahora ¿Nos dejarías entrar después de que baile contigo? Las reglas son las reglas Está bien si no quieres Este ánimo delicado y este corazón es justo lo que necesito Aún así, no los dejaré entrar Es mi deber detenerlos Vaya, el hombro parece satisfecho Pero sigue siendo infranquiable Tal vez necesitemos provocarlo un poco más Intentar entrar en sus pensamientos de nuevo Ok, eso significa que la felicidad no funcionó ¿Qué tal la tristeza? Oh, invitadas de honor, les doy la bienvenida Soy miembro de la familia Mi trabajo es mantener el orden De hecho, no surgirá ningún peligro bajo la protección Incluso un cubo de basura es más importante que yo Está bien, soy fan de los cubos de basura Pero no te menosprecies Oh, no puede filtrar Bueno, por favor déjame un poco de espacio Ustedes deberían disfrutar de este divertido y emocionante paisaje En lugar de hablar con alguien Que es peor que un cubo de basura ¿Puedes dejarnos pasar? Oh, no Ya me queda poca dignidad Por favor, sean amables y no la pisoteen En efecto, pueden intentar pasar Pero les juro que los detendré o morirían en el intento Después de todo, no tengo nada que perder Carajo Está desesperado Yo creo que la tercera es la vencida Si la felicidad ni la tristeza funcionan ¿Qué tal la ira? Ya nos vamos a ir a los putazos, yo creo, con esto ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no se permite la entrada? ¿Quieren quedarse aquí a poner a prueba mi paciencia? Se van a arrepentir Bueno, peleemos Ustedes lo están buscando Como cosas más creadas Espero que aprendan la lección Y bueno, no voy a mentir Esta vez no estoy usando el equipo muy de la historia Porque cuando me ponían desafíos Estaban un poco más difíciles Así que vamos con un equipo un poquito mejor armado Muy bien, Conti Todavía no tengo perfectamente armado Al Dr. Ratio Pero Ya es jugable 18.000 Ah, yo creo que ahora mejor ataco a este Rayos, no puedo creer que haya perdido Este es el poder de la juventud Rayos, si hubiera tenido ese poder aquí Entonces habíamos tenido un final diferente Mía Vamos a encontrar esa Mía después, ¿verdad? Se me hace Muy bien, pueden entrar Ganaron, se lo merecen Vaya, parece que se está tomando Esto demasiado en serio Pero podemos pasar Nunca imaginé que terminaríamos evitando Los guardias de esta forma El truco del relojito es asombroso A ver, vamos Y aquí ya empiezan a haber enemigos Pero como estamos centrados en la historia Aquí me pongo simplemente La habilidad de Fushuan Y pues ya Ya nada me hace daño El camino termina aquí Necesitamos tomar precisas Las herramientas de los soñadores Para el resto del camino A ver, ¿qué hace esto? Ojo Ah Que pro Activa el ojo del sueño Para cambiar la vista del soñador En este modo Nos volvemos a Admin Si podemos jugar con el mapa Para así tener nuevos caminos Ok, eso está chido Por ejemplo, aquí ya unimos esto Y podemos pasar Incluso hasta agarramos Tesoro Y desactivamos Bastante simple Ahora podemos ir al otro lado Así es como la familia Ruiseñor Repara el paisaje onérico A ver, ahora tenemos que moverlo del módulo Está chido Es exploración Pero al mismo tiempo Parece rompecabezas La neta Esto está padre Ah, miren Cofrecito Seguramente aquí también Hay un buen de cosas Este ¿Cómo se llama? Ocultas Como pajaritos También por ahí Porque por ejemplo Ah, miren Hablando de pajaritos Ya decía yo Que se escuchaba algo Tiremos Pero estos tienen una cresta diferente Entonces de este lado Si son verdes Salta más alto Ahí está Me has pillado Pero ¿Por qué te quedas allá abajo? A menos que sea Porque no puedes subir Qué miserable bestia De dos piernas Uh Así me agradeces Pequeño Bueno, ya que Lástima que en este reino Podemos usar las escaleras Aunque hubiera estado chido Es como si pisáramos Tablones que están flotando En el agua Con su permiso, señor Vamos por allá Uy, activamos este ¿Qué es esto? Podemos ir a la sotera del edificio Del otro lado Pero necesitamos un mecanismo Recuerdo que está escondido por aquí Rompecabezas de sueño En los sueños de colon y penal Hay caballeros de rompecabezas Que deambulan por todo el mundo Compítalos cada vez que aparezcan Arrastra las piedras Y encuentra la posición correcta En el marco Para completarlo Podemos rotar piezas Y cuando lo logremos Esto aparecerá Ah, que chido A ver, este Es este Este Es este, pero hay que rotarlo ¿Cómo lo roto? Ah, ahí está Con un clic Y por último este El primero siempre es bastante fácil Bam, ya aparece No importa cuántas veces lo haya visto Siempre me parece mágico Rotar módulo Aunque había algo aquí atrás También A ver A ver Oh, hay un tira Pero de los que dan hasta Cofres De hecho aquí hay un buen de cosas Este no es el que me teletransportaba Ah, pero tengo que ser chiquito Ok Yo creo que me lo voy a refar de una vez Así que comencemos A ver, con esto Debería cargar esto Carga más definitiva Energía para Jin Liu Ese ya tiene la habilidad activada De momento Con un básico tengo Otra vez hay Aquí hay pajaritos No lo parece Pero el T-Rex está Está fuerte Aunque creo que el enemigo más molesto De los que me he enfrentado hasta el momento Son las Telecitas Porque te roban energía De hecho no sabía Qué tan counter Podían ser contra Fushuan En ese aspecto Ahí está Ojo Ya se bustió Lo malo es que no tengo nada de De su elemento Pero aún así creo que Este equipo es suficientemente fuerte Para derrotarlo Sin necesidad de Romper firmeza Cuatro Cinco Cinco Ahí está Seis Perfecto Ya lo rompimos Eso sí le baja un buen De De vida Aquí el bardo Nos bufa Es un buen golpe Uy Pensé que alcanzaba La energía Me faltó poco Ahora sí tengo Gracias Porque así ya me conviene Hacer esto Y luego bufarla Me sobran puntos de habilidad Así que mejor la curo Definitiva Ya se bufó de nuevo Aunque se rompe fácil Solo es atacarlo seis veces Ahí está Y ya podemos reclamar El tesoro Que son veinte Veinte jades ¿No? Dan estos cofres Uy unas botas Híjole De vida no No busco realmente de vida Pero como dan velocidad Y ataque No se las voy a guardar Por cualquier cosa Aparte que es raro Que un cofre Me suelte piezas doradas Perfecto Sigamos avanzando Rotamos Uy enemigo aquí Pero puedo pasar ¿No? Sí A ver ¿Qué más hay acá? ¡Hola madre! Son más rápidos De lo que creí Batalla número dos Ahí les digo Que el reloj Es el El que más molesta Pero bueno Se nota que este No es un desafío De De cofre Porque están muy Muy ¿Cómo se llama? Muy fáciles Perfecto Y tenemos Otra máquina De pinball Uy Este está más complicado A ver Tenemos que llegar aquí Activamos 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 Hay que pasar Por todas ¿Verdad? Si no me equivoco Creo que está bien Así Ahí está Pium 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 Creo que sí Creo que sí Hay que admitirlo Se lució bastante Padre Rey Con este mapa Mira Ahí está El gran teatro De Colony Penal Pero aquí hay Dos cosas ¿No? Aquí está Esta luz Y aquí ¿A cuál de las dos A cuál de las dos Voy? Sí Irradia constantemente Una luz deslumbrante Como este hermoso sueño Supongo que a quienes Les gusta la luz Se sentirán atraídos Por esa calidez Como innumerables Luciérnagas Que van tras el fuego Vamos Aún nos queda La mitad del camino Por delante Lo que escuché yo Es que apenas Estamos A medio camino A medio camino A medio camino A medio camino Nunca se olvida De lo real Un corazón Como el tuyo En extinción